Están copiando. Están copiando ya. No se vale copiar. No se vale copiar. No, ya no canse. Aquí hay video eh. Aquí hay video. ¡Shh! 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 ¿No? 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 Siéntale, siéntale. ¡Ay no te lo siento! ¡Ay no te lo siento! ¡No! ¡No! ¡No te lo siento! ¡Las plumas son que me da vuelta eh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tramposa está notando y está sintiendo! ¡No! ¡Siéntale! ¡Si! ¡Ja ja ja! ¡Uy! Les van a recoger sus hojas. 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 Les van a recoger sus hojas.